¿Qué? Ya va a empezar ¿Qué onda, Juventud con onda? Y el tema de hoy que es... Madre querida, madre adorada, dame cinco pizales para una empanada. Este es un tema que no solamente se tiene que hablar una vez al año. Por supuesto que este tema tiene que hablarse todos los días del año. Sí, porque muchas veces del año no respetas a tu mamá o posiblemente la ignoras. Y todos los días del año tú tienes que amarla. Tienes que respetarla. Tienes que valorarla. Tienes que darle todos los abrazos posibles que puedas darle. Y todo tu cariño que hay dentro de ti. Tienes que regalarle las mejores flores que tú puedas comprar todos los días. No solo a tus amigos debes de demostrarle tu amor, sino que a tu mamá también. Recuerda que sobre todas las cosas, tu mamá es primero después de Dios. Exactamente. Así que, hasta recuerda, siempre tienes que amar a tu mamá con todo tu corazón. Por ejemplo... ¡Está bien, no está bien! ¡Hijo! ¿Qué manda? ¡Puedes hacerme un favor! ¡Ahorita voy! ¡Hijo! ¿Qué? ¡Hacerme un favor! ¡Ahorita no puedo, estoy ocupado. ¿Cómo? Estoy ocupado. No mira que estoy ocupado jugando, pues. ¡Por favor! Ahí está mi madre. ¡Cómo molesta! No solo porque sea 10 de mayo, Día de la Madre, tienes que obedecer a tu mamá. Claro, no solo tienes que obedecerle un día, sino que tienes que obedecerle todos los días. ¡Oh! Hoy es el Día de la Madre. Le voy a regalar esta hermosa flor a mí. No solamente tiene que ser el Día de la Madre para que tú puedas comprarle una rosa o algo especial a tu mamá. ¿Verdad, Cristian? Sí, tienes razón. Así que recuerda, este fue el tema de hoy y para estar en onda tienes que amar a tus seres queridos. Si tú quieres que Dios te cuida, recuerda que estar en la onda es ser tú mismo, vivir en la realidad, pero sobre todo también tienes que amar a tus seres queridos cercanos. Así que si hay alguna madre viendo este video, un fuerte beso para ustedes y un gran abrazo. ¡Feliz día! ¡Nos las bendiga! Y ustedes son las mejores creaciones de Dios en Dios. ¡Gloria a Dios! Así que si te gustó este video, dale like a los canales de YouTube como la Funda Bolsa. También puedes buscarnos a través de Facebook y Twitter. Así que ayúdanos a compartir este video, por favor, y recuerda que somos la Honda Bolsa.